Para el público bandero de todo el Perú Para que se inspiren los corazones Aquí está todo el poderío, la calidad, la esencia y el estilo De tu banda Show Corazón de Cochamarca Salí de mi tierra, triste salí Salí de mi tierra, triste salí Porque de mi amada no me despedí 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 Lágrimas surcan mis mejillas Suspira mi corazón Duele mi cabeza Porque triste, triste me fui de mi pueblo Y de ti no me despedí Y de ti no me despedí, flaquita Porque de mi amada no me despedí 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 De mi amada no me despedí A seguir triunfando Kennedy, Mato Pascual Humberto Guaranga Rodolfo Tito Aquino ¡Adelante, adelante muchachos! ¡Enorgulleciendo a Ovas y a Aroilca Buenujo! ¡Ahora sí! Río de huyo, un río caudaloso En tu corriente, llevate mis penas No quiero llorar, no quiero sufrir Por un grata que no me ha querido Me dicen que soy mala nieva Me dicen que soy una mala planta Si soy yo una mala planta ¿Para qué rayos me cultivaste? ¡Ahora murmuras! ¡Ahora criticas! ¡Ay, ay, ay, ingrata! Me dicen que soy mala nieva Me dicen que soy una mala planta Si soy yo una mala planta ¿Para qué rayos tú me cultivas quiere? ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, suerte, suerte! ¿Cuál será el final de mi destino? Con mucho cariño Para la provincia de Lleroica Y sus centros poblados ¡Gualpa y un ca-sacos! ¡Villa de Monca! Cochas, Golquillas, Andahuaylas y Cabamba Y los distritos de Ovas, Chupan, Aparicio, Comares Cáhuac, Pampamarca, Chacabamba, Cholas, Bacachico A bailar, a bailar, a gozar, a gozar, así, así Es tu banda, son corazón de Cochamarca Los auténticos Arriba Ovas y Arawi, Caguánuco Esa vueltecita Así, así Arriba Ovas y Arawi